Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Seguramente todos conocen a la sueca Greta Thunberg por su participación en la cumbre del clima de la ONU allá en Nueva York. La adolescente no solamente fue criticada por el mensaje que dirigió a los líderes mundiales, también llamó la atención la cara que le puso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que las cosas se pusieron algo tensas, ya que Greta se cruzó con el mandatario estadounidense en el edificio de la ONU. Y vean la cara que puso al verlo. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. La verdad que esta niña tiene más huesos que muchos otros. ¿O ustedes qué creen? La víctima. 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 ¿Víctima? ¿Víctima? ¿Recuerdan el video de la señora que se hace la víctima? Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. ¿Se hace la víctima? Al parecer, quien se anda haciendo la víctima es nada más y nada menos que Javi Du. Sí, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien anda tras las rejas, asegura que fue la caja china del gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, una distracción. Lo anterior lo dijo en una entrevista exclusiva para el programa de Despierta en Televisa. Veamos. No puede competir contra el aparato de gobierno. Es imposible ganar. En este país así funciona. Fui la caja china del gobierno. Que la única manera de lavarse la cara, que no lo acusaran como corrupto, era meter a alguien de los suyos a la cárcel. Ay, pobrecito. Por favor, pásenme un Kleenex que ya hasta me hizo llorar. No se para lo que dicen las redes la próxima semana. ¡Gracias!